Bueno, estamos en estos momentos a la una y cuarenta y siete en línea con Vanessa Miranda, ella es hermana del su oficial Elvis Miranda, quien está recibiendo el respaldo de las grandes mayorías, el respaldo de no solamente del ministro, del presidente y de verdad de un montón de gente que está dispuesta a salir a marchar en respaldo de este su oficial. La señorita Vanessa Miranda está con nosotros, Vanessa, bienvenida al programa, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. El gusto es mío. Cuéntenos un poquito, se está alistando todo, usted se ha podido, me gustaría primero saber si se ha podido comunicar estos días con su hermano, cómo está él, no solamente en salud, sino anímicamente. Bueno, sí, nosotros lo vamos a ver los días sábados que le toca la visita y sí, hemos conversado con él, hemos hablado con él, está, bueno, se ha bajado bastante de peso, ¿no? Está preocupado, pero tranquilo, ¿no? Él tiene la esperanza de que se le va a hacer justicia y que va a poder salir pronto de ese lugar. La seguridad de su hermano en el penal, ¿cómo está? Porque decían que lo iban a cambiar, estaba un preventorio, iban a pasarlo a un pabellón. Sí. Ahorita, ahorita sí, en el mismo lugar donde empezó, o sea, con seguridad, con preventivo, se ha mantenido eso, ¿no? En conferencia, sí, en conferencia de prensa, el ministro del interior ha demostrado no solo su solidaridad, sino el total apoyo para con ustedes en medio de este drama familiar. ¿Siguen en contacto con el ministro? ¿Sienten verdaderamente que todos están involucrados para tratar de poder ayudar a tu hermano? Sí, totalmente, señorita. El ministro del interior, junto con su asesor y todo, general Ramírez, todos, nos están apoyando muchísimo desde que empezó todo esto. Económicamente también lo están haciendo para mi sobrinita, porque como ya saben, mi hermano no está recibiendo su sueldo ni nada por el estilo. También están apoyando con los gastos de la bebé. Nosotros estamos muy agradecidos por todo el apoyo, no solo de ellos, sino de toda la gente, gente de la prensa, de los vecinos, los amigos, gente de otras ciudades que se están sumando, que nos escriben y que se están solidarizando con nosotros. Qué bueno. ¿Y cuál es la, frente a eso, la reacción de su hermano? Porque seguramente estando detenido frente a una actitud que los peruanos reconocemos como una actitud dentro del marco de la ley, como debió ser, él está detenido, pero digamos, tiene un apoyo mayoritario de la población. ¿Cuál es el sentir de él, de Elvis? Sí, justo el sábado que estuvimos con él le comentamos eso, ¿no? Porque incluso una señora de Alemania se ha comunicado con nosotros para darle un apoyo también a él. Entonces yo le digo, tienes que estar tranquilo, toda la gente está contigo. Él se puso a llorar porque dijo, de verdad, no me están mintiendo. Le digo, si tú pudieras ver toda la gente que está contigo. La desesperación porque, sí, la desesperación no solo por el drama familiar, sino porque pasar de víctima a victimario es una situación que no solo ustedes como familia no entienden, sino el país en general. Se ha anunciado una movilización precisamente para poder apoyar lo que viene siendo para ustedes una causa injusta hacia tu hermano. ¿Todo Piura está con ustedes? Sí, estamos invitando a todas las personas que puedan sumarse para el viernes 8 de febrero a las 8 de la mañana. Vamos a recorrer todas las calles de Piura. Todas las personas que desean sumarse, por favor, las invito cordialmente para que nos acompañen en esta lucha. ¿Dales el punto de referencia? ¿Dónde se van a juntar? ¿A partir de qué hora? Vamos a tomar tres puntos de encuentro. El Estadio Miguel Grau de Piura, en el Parque Ramón Castilla, y en la Vicegrau, Parque Infantil. Una consulta final de mi parte, Estebanesa. Ustedes han tratado de conversar con el Ministerio Público, han intentado entender el punto de vista de los fiscales frente a este tema. Yo me explico que debe haber una incertidumbre tremenda para la población y sobre todo para ustedes frente a lo que ha ocurrido. Sí, es algo que hasta ahora no entendemos, ¿no? Bueno, mis papás han sido los que han estado ya reunidos con el ministro. Exactamente, todavía no hemos podido conversar bien con ellos porque han llegado y han vuelto a salir para unos papeles. Pero lo que nos pudieron comunicar es de que el ministro les ha reafirmado el apoyo que han venido brindando y que no van a abandonarnos ni a dejarnos hasta lograr la libertad de mi hermano. Porque ha sido totalmente injusto todo esto. Bien, el compromiso está de por medio. A veces cuesta creer la discrecionalidad de jueces y fiscales frente a lo que no parece proporcional. Vanessa, nuestra solidaridad y estaremos siempre en comunicación porque estamos haciendo el seguimiento y el rastreo de este caso. Un abrazo para ti y para tu familia.